Hola a todos de nuevo, yo soy Camilo, el master y el creador de la página de juegos de rol en Facebook y este es un nuevo capítulo de conversaciones con el master En este nuevo video quiero hablarles de algo que me parece muy importante que he venido charlando en estos días con distintas personas y es las cosas que he aprendido gracias a los juegos de rol yo llevo jugando más de 20 años y narrando más de 20 años y en este tiempo pues he jugado no solamente con mis amigos sino con muchas personas en distintos lugares en algún momento estuvieron en auge acá en Bogotá los hobby centers, los sitios donde uno podía ir a jugar con otras personas y allí pues conocí distintos jugadores, distintos narradores y ahora gracias a la cuestión de la pandemia, a la cuarentena, todo este encierro he podido conocer a personas de otros países y algunas personas me han llegado a decir o han manifestado como su agradecimiento porque los juegos de rol y nuestro grupo y lo que pasa en Whatsapp, lo que pasa en Discord les ha servido a ellos muchísimo para poder sobrellevar toda esta cuestión del encierro así que este capítulo lo quiero dedicar exclusivamente a hablar un poco de lo que yo he aprendido desde mi experiencia gracias a los juegos de rol lo primero que quiero resaltar es la amistad para mí los juegos de rol me ayudaron muchísimo a afianzar esos lazos de amistad con mis amigos esos lazos de confianza con ellos yo tengo dos amigos con los que jugaba rol, con los que comencé a jugar rol que todavía siguen siendo mis amigos llevamos más de 20 años también en esto nos conocimos en el colegio de allí también otro gran amigo mío que llegó un poco después y así digamos que la mayoría de mis amistades que han durado muchos años han surgido a partir del rol o han tenido algo que ver con el rol y me ha servido muchísimo también porque nos hemos podido conocer de distintas formas y nos hemos podido tolerar de otras maneras y hemos podido explorar muchas cosas de nosotros como no sé, de pronto en un ambiente normal no se podrían ver gracias al rol uno ha aventurado y ha tenido distintas vidas y ha tenido otro tipo de experiencias así hayamos estado en un solo lugar en la sala de la casa de algún amigo hemos podido explorar y manifestar distintas cosas nos hemos podido reír, hemos podido construir humor y sobre todo hemos construido unas experiencias que aún ahora podemos recordar de esas épocas y nos han servido mucho creo que la cuestión de la amistad se forja de una manera muy interesante cuando uno juega constantemente rol cuando está como ese asunto de quién es el narrador quién es el máster y quiénes son los jugadores y como jugadores cómo hacemos todo este complot para llevar la aventura y cómo nos conocemos y nos volvemos amigos también dentro del juego como nuestros personajes también transmiten esas características que nos definen a nosotros y nos van llevando a una aventura diferente esa es una de las cosas que más, digamos, que más resalto para mí del rol una segunda cosa que me ayudó muchísimo es la cuestión de la expresión oral yo soy publicista, pero cuando comencé a jugar pues tenía incluso un poco de miedo todavía a hablar en público me costaba y conozco personas que les cuesta mucho esto y el jugar rol les ha permitido en un ambiente digamos controlado tener esa experimentación poder hablar de una manera diferente poder expresarse con el máster incluso recuerdo en alguna sesión con unos amigos en la que había alguien que tenía como esa pena para hablar en público y en la sesión él tenía que dar un pequeño discurso al alcalde y tenía básicamente que inventarse todo lo que iba a decir y fue muy chévere porque lo pudo hacer claramente la ansiedad social claramente muchas cosas que uno puede tener encima influyen en la forma en la que uno se comporta pero este ambiente como es controlado y como es de amigos permite que uno explore esas cosas incluso explorar miedos y otras tantas cosas pero la expresión oral particularmente para mí ha sido algo significativo y me ha ayudado para mi carrera también me ha ayudado a construir mis discursos yo soy uno de los másters que parte de mi secreto es que yo improviso muchísimo y esa improvisación también me ha servido a nivel de carrera así que siento que toda la cuestión de expresión oral toda la cuestión de poder decir lo que uno quiere decir sobre todo cuando hay narradores que se toman literal lo que uno dice han ayudado a construir para mí lo que es mi oratoria y siento que el juego de rol ha sido fundamental para esto una tercera cosa que me ayuda es explorar los problemas cuando uno está jugando perdón cuando uno está jugando juegos de rol se enfrenta a distintos problemas no solamente la cuestión de no sé, un acertijo la cuestión de un predicamento en el que uno tiene que ir a un lugar para salvar a alguien no solamente la cuestión no sé, del suspenso de saber que hay algo más allá que mi personaje se puede morir que va a pasar esto que el azar de los dados puede hacer que tengamos un día de pifias y pase algo sino que permite también que uno dimensione los problemas de otra manera que uno los sopece y los contemple de una manera que realmente no hay tantas consecuencias como en la vida real entonces siento que también ayuda mucho la toma de decisiones o en lo personal me ayuda muchísimo porque cada vez que yo me enfrento con cualquier problema laboral, personal, académico tengo en mi cabeza como distintos escenarios de lo que puede pasar y ya no lo puedo dejar al azar como en el juego en el juego lanzo un dado y pues puedo rogar por un crítico para que salga todo bien en mi vida real simplemente pienso y encuentro las mejores alternativas y creo que con el tiempo me ha ayudado muchísimo a tomar distintas decisiones y mejores decisiones otro punto que me ha gustado muchísimo es que me ha ayudado a ahondar en la literatura cada vez que un juego me engancha me hace leer un poco más de él me hace encontrar un poco más de él incluso estaba hace poco narrando Conan y este fue el primer libro que tuve de literatura de Conan que es la primera parte de Conan el Cimerio que es una recopilación de cuentos de Robert Howard y por el que me enganchó y el que me llevó a buscar el setting y empezar a narrar este mundo que es increíble en Iboria pero me ha hecho también ahondar en otras literaturas y encontrar distintas cosas cuando juego terror cuando narro cosas de terror o de suspenso busco literatura de ese tipo y trato de meterme un poco más y digamos, culturizarme al respecto y no solo literatura también me ha llevado a explorar otras series otras películas hace poco estaba narrando paranoia entonces tuve que ver algunas cosas más de humor me volvió a ver Final Space me puse a ver algunas cosas de Futurama y tratando de meter en mi cabeza un poco más el concepto de un juego de humor pero futurista, distópico y creo que el rol motiva esto y es muy interesante poderlo usar para motivarse uno a aprender cosas diferentes una quinta cosa que me gustaría resaltar también es la creatividad siento que los juegos de rol me han ayudado muchísimo a ser muy creativo en cada sesión, en cada juego en cada cosa que yo narro en cada personaje que creo tengo que pensar y tengo que darle algo diferente y tengo que hacer que una sesión se sienta diferente de otra y por lo menos para mí es muy satisfactorio cuando me dicen lo que narraste acá fue muy chévere pero lo que narraste acá me gustó y esto fue completamente diferente y sentir que uno no se vuelve como alguien plano sino que uno cada vez va andando y va buscando y va encontrando un tono y un terreno diferente yo en un momento en la red supernatural y tuve que interpretar a Crowley para los que lo conocen y sacar a Crowley fue un poco difícil pero al final me dijeron hey, te salió muy chévere y luego lo siguiente fue jugar creo que fue Conan entonces en Conan también fue como otro tono completamente diferente una cuestión más de epicidad luego jugamos Shows of the Century y es básicamente como coger todo ese tono de juegos de los 80 perdón de películas de los 80 y cultura pop ochentera y tratar de llevarla a un juego y que la gente lo sintiera pero también en otro lado estaba jugando yo con un superhéroe que tenía como una onda de voice como mezclado con Constantine pero la serie donde está este sujeto que es como irlandés y como con toda la cuestión de un antihéroe y a la par estoy jugando una cuestión de mutantes entonces cada cosa me lleva a mí a pensar y a tratar de contemplar las distintas escenarias de una manera diferente y eso para mí es parte de la creatividad y repito como yo soy publicista pues me ha ayudado muchísimo sobre todo a ser creativo a contemplar cosas desde un punto de vista diferente a tener posiciones desde otro lugar y creo que una de las cosas que me caracteriza a mí cuando yo estoy en una mesa es sobre todo la creatividad el tratar de encontrar siempre un punto que de pronto el narrador ni los jugadores han contemplado o por lo menos llevarle un poco más de caos al asunto y ya digamos como un bonus sobre todo en esta época de pandemia me ha servido muchísimo para conocer personas nuevas ha sido muy muy interesante y muy bonito en estos momentos en el grupo en Whatsapp y en otros lugares hemos podido hablar con distintas personas y he podido jugar y narrarles a personas de distintas ciudades de Argentina de algunas ciudades de México también de de Chile de Colombia pero en otras ciudades he podido hablar con personas de España he podido también hablar con algunas personas de Brasil y de Bolivia incluso creo que alguien de Cuba y de Costa Rica y algunos como repatriados que están en Estados Unidos creo que había alguien de Irlanda y bueno distintos lugares pero es muy chévere porque realmente es algo que normalmente no estaría tan acostumbrado incluso en una cuestión de videojuegos online porque acá como que prima mucho la buena onda y la gente siempre está como abierta que no le cuente y le narre y haga cosas diferentes y los enganche con un asunto más más rolero y ha sido satisfactorio también encontrar nuevas personas que se han enganchado con estos videos que hago se han aventurado a narrar a jugar y eso es lo más más importante para mí y por eso este es como este capítulo especial de conversaciones con el master si alguno de ustedes quiere charlar conmigo si alguno de ustedes quiere participar de estos videos o tiene algún tema en la cabeza que quisiera que yo hablara créanme que yo antes de hacer los videos pues igual charlo y trato de exponerlo con las personas con las que estoy jugando a las que les estoy narrando para tener un mayor un mayor contexto de lo que les voy a decir pero si ustedes tienen algún tema díganmelo no se olviden de suscribirse y poner la campanita dejar sus comentarios compartirlo con las personas que crean que les va a interesar y déjenme sus comentarios de todo no solamente de los temas sino de lo que quieran saber lo que quieran charlar yo estoy siempre disponible para que la gente me hable y muchas gracias por verme mucha suerte en sus dados y en sus lanzamientos nos vemos